Venirá mi dice el Señor a todo aquel que he trabajado y cansado siéntate Escuchate mi canción ofreciendo solo grito y salvación El cansancio de tu alma quitarás libertad o despegado que darás El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción Venirá mi dice el Señor a todo aquel que he trabajado y cansado siéntate Escuchate mi canción ofreciendo solo a Cristo hay salvación El cansancio de tu alma quitarás libertad o despegado que darás El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción Venirá mi dice el Señor a todo aquel que he trabajado y cansado siéntate Escuchate mi canción ofreciendo solo a Cristo hay salvación El cansancio de tu alma quitarás libertad o despegado que darás El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción Venirá mi dice el Señor a todo aquel que he trabajado y cansado siéntate Escuchate mi canción ofreciendo solo a Cristo hay salvación El cansancio de tu alma quitarás libertad o despegado que darás El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción El Espíritu de Dios llenará tu corazón y feliz tú cantarás esta canción Amén Amén